Me han destrozado, pero el pasado es imbordable, el legado es inviolable. La vida es un joven arcade y un niño del futuro, saltando el muro, escupiendo el cianuro, me rendí ante tu conjuro, lo juro por los muertos del Cantábrico. El rap es una mierda, pero yo tengo esta mierda controlada como siempre, plante bien joven la simiente. Duele el pecho, duele el corazón, duele la duda, duele cualquier opción, duele si me importa y no me importa si me duele, si mueres ya no duele. Yo ya he perdido todo y he ganado una vida, he gastado por amor ya mi saliva, nacido de la nada, de una nebulosa desgastada, solo sé cantar con el alma desabrochada. Se cebaron de amor y lo gastaron, yo conocía la historia en carne propia y solitario, en una BH California por el barrio, nostalgia no, lo que siento no lo tiene el diccionario. Poco apego siempre tuve por vivir en esa nube, a minutos de salvarme estuve, pero la suerte de un loser es la suerte de un loser, por eso soy fuerte, yo solo iba hacia las luces, me dijeron vuelve, aún no es la hora, desahoga y relaja, completa tus cosas. Sueños y destino, clines por el suelo, despídete del niño que fui, ahora estoy shooting, solutins, no hay más nada, tiempo y jurgos, saltar el muro que le den por culo al mundo, saltar el muro que le den por culo al mundo. Gracias por ver el video.